¿Están cerrando ustedes, por ejemplo, camas pediátricas para niños? No, de ninguna manera. Antes, por el contrario, vamos a abrir el hospital del Tintal, que va a ser el Instituto Materno-Infantil del Sur. Antes vamos a abrir en lo inmediato, en menos de un mes. Pero ese hospital es de la anterior administración, entonces ¿por qué dice usted que no se han hecho nada? No, lo dejaron. Es el único hospital que prácticamente se hizo en los últimos días. Ah, entonces sí se hizo algo. Se hizo, pero eso no compensa las camas que se dejaron, que se cerraron. Pero tampoco es justo decir que no se hizo nada, señor secretario. Hablemos de las zonas, de los que ustedes están planteando.